Cuando quiera. ¿Cómo era importante que Segovia se compase a este recuerdo? Sí, por supuesto que desde el Ayuntamiento de Segovia, en cuanto recibimos la propuesta de manifiesto que habían elaborado desde la Fundación Evangelio Blanco, nosotros de inmediato tomamos la decisión de sumarnos a ello, lo llevamos a la Junta de Gobierno, fue el manifiesto aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales presentes y también la tomo de acuerdo de que el día de hoy hiciésemos cinco minutos de silencio, recuerdo del concejal del Partido Popular de Miguel Ángel Blanco, que no cometió mayor crimen que el de dedicar su vida a los intereses y a la gente de su municipio y que vilmente fue asesinado por la banda de la revista.